Hola, hola. Perfecto, ya te veo. Sí. Ok. Ahí estamos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este programa, Conversaciones Frente al Mar. Hola, Sophie. ¿Estás ahí? Hola, aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, bueno, hoy esta tarde vamos a tener, pues, la grata compañía de Sofía Forneris Marangoni. Bienvenidos una vez más a Conversaciones Frente al Marte, se transmite por vía Facebook periódico El Costanero cada martes y jueves, gracias al auspicio del restaurante Isla de la Fruta. Esta tarde estaremos, pues, precisamente conversando con Sofía Forneris Marangoni, quien es la coordinadora de salud sexual y reproductiva de APROFE, que a través de planes, programas y proyectos de formación y comunicación, se enfoca en educar en este ámbito a la población ecuatoriana. Hay que recordar que APROFE es una organización en donde se promueve la planificación familiar como un derecho humano indispensable para la convivencia en el Ecuador, ¿no? Tiene hombres y mujeres que pueden acceder a este tipo de servicios. Esta tarde vamos a conversar, precisamente, sobre salud sexual y reproductiva, comunicación, la clave para la planificación y prevención. Bienvenida, Sofía, una vez más, y gracias por aceptar esta invitación aquí en Periódico El Costanero y Conversaciones Frente al Marte. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Muy bien, espero que tú te encuentres muy bien. Estoy muy emocionada del tema que vamos a hablar hoy. Por supuesto que sí, y es un tema que realmente viene trabajando, sí, gracias a PROFE hace muchísimos años, y precisamente, pues, nuestro querido doctor Paolo Marangoni, quien instauró cuando nadie pensaba, hace 53 años, nadie pensaba, o 55 años creo que son, ¿verdad?, 55 años, nadie pensaba en estos temas y esa preocupación que él tenía de poder generar una especie de conciencia social y otro también de temas de salud. Creo a PROFE. Y bueno, ahora estoy en una institución en donde la juventud, en el caso tuyo, también está tomando ya espacios y estás comenzando a generar acciones que me parecen muy, muy interesantes, porque es de jóvenes para jóvenes, ¿no?, en este caso. ¿Cómo te ha ido y con qué te has encontrado a la hora de enfrentar este reto? Yo creo que el reto más grande que me tomé entrando a PROFE es sabiendo que mi abuelo por todos los años que ha tenido la institución y antes de la institución encontró el problema que había con la sobrepoblación ecuatoriana y más que todo, más que sobrepoblación o problemas de salud sexual y reproductiva era el poco énfasis que hay en la prevención y la información al pueblo. Nosotros tenemos esta idea que la gente tiene hijos porque los quiere tener y a veces es porque no saben cuáles son los métodos que tienen que usar anticonceptivos, qué es lo que puede usar, cómo ellos pueden prevenir un embarazo no deseado. Uno piensa que ya estamos en el 2020, 2021, ya estos temas no son relevantes porque podemos tener un Google que nos dice, pero la verdad es que sigue siendo un problema muy grande que tenemos en el país, específicamente yo que trabajo en Guayaquil, ver a mujeres jóvenes de 19, 20 años con su cuarto, quinto hijo, mucho de lo que nos... El énfasis de a PROFE es de la prevención, de hablar, de enseñar a cada persona, a cada usuario que tenemos, que si ellos desean tener cuatro o cinco hijos los pueden tener, no hay ningún problema, nosotros no estamos en contra de las familias grandes, nosotros lo que hacemos es la planificación que es el buscar cuando tú quieres tener los hijos y cuál es la separación entre las edades que tú quieras tener y que la familia hable de estos temas que normalmente son tabús en la sociedad y que a veces no queremos hablar por miedo o vergüenza, igual sigue siendo extremadamente necesario en nuestra sociedad. Sí, de acuerdo, lo necesario precisamente es poder canalizar cierto tipo de información y como tú bien dices, el tema de la sexualidad como tal siempre ha sido visto como un tabú. No lo comentan en casa, no se lo comentan a los jóvenes, no se habla desde casa con los niños. Entonces, esto se vuelve realmente un conflicto a la hora de querer tratar ya la adultez, tratar sobre estos temas. Pero, ¿qué tipo de programas tiene a PROFE para ir de alguna manera alimentando esa educación con quienes se acercan? Porque ustedes reciben a quienes están interesados en conocer, en saber de qué manera se pueden cuidar, de qué manera pueden tratar incluso de poder en un momento determinado. Hay posibilidades que van mucho más allá de no solamente querer usar un recurso anticonceptivo, y eso lo vamos hablando más adelante. Pero, en todo caso, son este tipo de cosas que, de acuerdo a lo que tú ves, ¿cuáles son las preocupaciones más esenciales de las personas en cuanto a ese tema de la salud sexual, por ejemplo? Bueno, yo veo que los mayores, en verdad, dos problemas que hay en la sociedad que tenemos aquí es mucho el problema, antes de concebir a un hijo, el problema de métodos. Tenemos esta idea de que si tú usas un condón o usas algún método, eres una persona promiscua, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bastantes de los métodos anticonceptivos que hay, en verdad, son para parejas monomas, que solo tienen una sola pareja, que quieren cuidarse, pero no quieren tener hijos en ese momento. Mucha gente piensa que si hablamos de salud sexual y reproductiva, estamos inmediatamente diciéndole a la juventud, puedes tener sexo libre, y eso no es lo que se promueve. Lo que se promueve es que ellos tomen la decisión en cuándo quieren ellos tener hijos. El mismo problema que veo de salud sexual y reproductiva del otro lado es cuando no sabemos de salud sexual y reproductiva, muchas mujeres no se cuidan. ¿Qué llega a pasar? Ahora Profe tiene un convenio mucho con el municipio de Guayaquil que estamos ayudando a mujeres de escasos recursos a dar alujen a Profe. Es un programa que tú puedes aplicar libremente, tú tranquilamente puedes ir. Ahorita hemos abierto la 40 y la B, que es nuestro centro comunal, para que vayan las mujeres a llenar la asfixia socioeconómica y poder dar a luz gratuitamente en a Profe. Todo es asfixiado por Cintia Viteri. Y lo que encontramos es que muchas mujeres no tienen un cuidado prenatal, no tienen ecos, no tienen exámenes, no tienen chequeos, porque no saben que tienen que tener cierto control antes del embarazo. Entonces muchos de los problemas de salud sexual y reproductiva, de embarazo, de cualquier cosa que estamos hablando, de tema de reproducción en el Ecuador, se llega a enfocar en el hecho que no hay información o hay mucha misinformación, dicen yo que sé. Este método, muchas veces mujeres dicen, la T con cobre es un método abortivo. Me va a hacer abortar. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo funciona. ¿Qué hace a Profe? No solo tú puedes ir a la consulta ginecológica a ponerte el método, pero puedes ir a una consulta de planificación familiar con tu novio o tú sola a preguntar, ¿pero qué es ese método? Explíqueme qué hace. ¿Qué hace en el cuerpo? ¿Cómo no es abortivo? ¿Y cuáles son? ¿Qué hace? O sea, mucho de lo que hacen a Profe, yo manejo redes, es tú escríbeme en Instagram. Yo me puedo pasar horas contigo escribiéndote y comentándote cómo los métodos sirven porque el punto de a Profe no es solo ponerte el método, es ponerte el método y saber que tú lo uses efectivamente y que tú tomes control de tu vida como tú desees. Claro que sí. Hay, bueno, las mujeres en especial desde los doce años o once, a veces menos, pues tenemos ya el tema de la menstruación y muchas veces a partir de allí, tanto no solamente para los niños o las niñas en este caso que están pasando de la etapa de la niñez a la adolescencia, sino también cómo hacer que los papás con estos niños que tienen en casa empiecen a buscar información, cómo ustedes canalizan, me dicen que tienen redes sociales, hacen un poco de trabajo en redes, preguntas, apertura de alguna manera para generar confianza, pero tú sabes que esto tiene que ver mucho también con la generación de confianza, que la gente se sienta, que va a ir donde ti, que va a ir a Profe y que a Profe les va a brindar ese conocimiento. ¿Cómo ustedes operan? ¿Cómo tienen determinados esos espacios? Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué pasó? Se desconectó. Ya. Lo que tú dices, sí, de redes. Entonces, uno de los programas que tenemos en a Profe es, digamos, la 40 y la B. Específicamente, entrenamos a jóvenes que están en el área de la 40 y la B, que es nuestro centro comunal, a hablar con sus familias, con sus amigos, con sus conocidos, de temas de salud sexual y reproductiva. En el énfasis que a veces, como tú dices, a veces la misma mamá no quiere hablar con el hijo de los temas porque son tabú, porque ella no sabe cómo decirlo, ella puede incluir a su hijo en nuestro centro comunal o tranquilamente atender a cualquiera de nuestros centros médicos a una consulta que sería de planificación familiar. Planificación familiar no es decirle a la chica, bueno, solo te vamos a dar tus métodos y esto es lo que es. Muchas veces, ginecólogos mandan a chicas jóvenes a tomar pastillas anticonceptivas porque durante su menstruación tienen cólicos, tienen algún síntoma que no la dejan funcionar su vida normal que la tenía antes de tener la menstruación. Entonces, muchas veces la gente piensa que llevar a su hija al ginecólogo significa que la niña ya está activa sexualmente, pero no, mira, nos pasó hace unas semanas, una chica había nacido sin el hueco de la vagina. Eso puede pasar. La chica tenía ya casi 12 años y había menstruado desde los 10, pero no tenía un orificio donde podía salir. La chica se pudiera, o sea, es algo totalmente libre como es menstrual, pero no sabían porque no se había chequeado. Entonces, ella necesitaba esa operación para poder funcionar normalmente, para poder tener el sistema reproductivo que tiene una mujer, pero eso no se hubieran dado cuenta si no llevan a la chica a un ginecólogo. La chica tiene 12 años, nadie ha dicho que ella tiene que tener sexo porque no, pero puede tener una complicación que puede llegar a ser, le puede llegar a tener problemas cuando ella quiera tener una pareja, cuando ella quiera tener hijos. Entonces, lo más importante de la salud sexual y reproductiva, que si no la podemos hablar en la casa, busquemos las redes o busquemos la forma de hacerlo. A Profe, ahora, sinceramente, lo que hemos hecho con las redes sociales es que tú puedes escribir cualquier pregunta. O sea, a mí me han escrito de todo. Tú tienes, sientes un síntoma medio raro y quieres hablar con alguien de esto y no quieres ir a una consulta porque no tienes la manera financialmente, o no tienes el tiempo, te da vergüenza. Tú puedes anónimamente escribirnos en las redes y nosotros te vamos a ayudar porque nuestra misión es la prevención e informar. Y si nosotros podemos educar de cualquier manera, lo vamos a hacer. Así es. Esto de apoyar a la salud, en este caso, hay derechos que también tienen los adolescentes y precisamente es a que tengan una información integral sobre salud sexual. Porque todo eso va a ayudar no solamente al hecho de que ellos puedan mantener, o sea, dentro de una sociedad, poderse mantener de una forma saludable. Estamos hablando no solamente de la salud física, sino también de la salud mental, la salud emocional. Es muy importante, precisamente como tú mencionas, un caso de esos es tan complejo. ¿Por qué? Porque hace que en ese caso de la persona, ¿verdad?, se retraiga socialmente incluso porque no sabe qué es lo que le está pasando. Porque como tampoco ha habido esa otra posibilidad de llegar a ser un médico, y si ahora Aprofe precisamente está brindando, que me parece extraordinario, este proyecto de poder generar a través de redes esta información donde ustedes van a poder también medir cuáles son esas situaciones en las que no se pueden ver, porque da la casualidad que eso no es algo cutáneo, no algo que se ve en la cara, sino que es precisamente algo que tiene que ver con la parte más íntima de las personas. Entonces, la generación de confianza a partir de eso que tú me indicas de la 40 y la B, el hecho de que tengan allí un espacio para poder ir y hablar, ¿qué tipo de profesionales tienen en ese lugar?, ¿cuáles que son?, si para niñas hay mujeres, si para varones hay médicos varones, ¿cómo funciona eso? Ahorita en el centro comunal lo que tenemos es nuestros líderes juveniles, que lo maneja un abogado. Él ha sido entrenado como abogado, pero se enfoca en la enseñanza de los niños. Estos chicos llevan, hemos tenido bastante años de cursos, empezamos hablando de temas generales para ellos. Es muy difícil cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, de una sentar a un chico y decirle esto sí, esto no, esto no, porque como hablamos, son temas tabús. Entonces, ¿cómo tú empiezas?, ¿con clases de danza o con clases de fútbol? Empiezas a tener a la comunidad, sentirse que ese es su centro, ese no es el centro de la profe, pero por eso es la 40 y la B, porque es el centro de la gente de la 40 y la B. Y ellos lo tienen que utilizar como quieran. Con el enfoque de mantener a los niños activos, llevamos al mismo tiempo lo que son cursos que llegan a ser conmigo o pueden ser con doctoras. Tenemos a nuestra directora técnica médica, la doctora Liliana Ceballos, que es una excelente profesional, que hablan de temas como por qué es tan importante hacerte un examen de paz o por qué es importante irte a una ginecóloga, aunque no estés sexualmente activa. Al mismo tiempo, a estos jóvenes los preparamos a hablar de términos de salud sexual y reproductiva, de énfasis antidrogas, antialcohol, para que ellos que son parte de la comunidad de la 40 y la B, cambien activamente su comunidad. Una de las cosas que yo hablé en la maestría que voy a ejercer desde este año, que es de populación, familia y salud sexual y reproductiva, es el hecho de que a veces queremos coger miembros que no son del espacio para cambiar algo. Entonces, si nosotros usamos la misma comunidad para enseñarles, es decir, esa niña, puede ser que el padre no la enseñó, pero esa niña le enseña a sus hermanas y le enseña a su vecina, eso es como nosotros lo cambiamos. A veces tenemos esta creencia de que porque yo sé o porque yo estoy entrenada, yo voy a imponer mi creencia en todo el mundo, pero nunca va a funcionar si no es la misma comunidad que se ayuda. Sí, tienes razón. A veces desde fuera, ¿verdad? Desde fuera y lo que entiendo es precisamente que desde fuera a veces pensamos que cierto tipo de espacios requieren de cierto tipo de programas o de proyectos. Pero si no están o no vienen desde la necesidad propia de cada persona, desde dentro de la comunidad, entonces eso se pudiera ver hasta impositivo, ¿no? Porque van a decir, bueno, ustedes me quieren imponer a mí que yo haga esto o aquello cuando realmente lo que a mí me interesa es lo de acá. Pero me parece fantástico que hayan estos programas, danza para niñas, fútbol para varones, los integras y de alguna manera hace que primero comiencen a tener una relación filial que permita luego expandir esa posibilidad educativa, ¿no? Ahora bien, tenemos aquí a dos personas que nos están viendo, está Yolanda Plasencia, a quien saludamos y nos dicen una pregunta, dice, ¿en Ecuador ya se usa a partir de los 11 años la vacuna del papiloma humano? ¿Puedes repetirme esa pregunta, perdón? Sí, dice que si en Ecuador ya se usa a partir de los 11 años la vacuna del papiloma humano. Sí, efectivamente, esa es una que tenemos en Aprofe que se llama Gardasil. La Gardasil viene en tres dosis. Entonces, tenemos la primera dosis que te la pones, esperas un mes, te pones la segunda dosis y esperas tres meses y te pones la tercera dosis. Cada dosis tiene un precio, pero ¿por qué es importante poner las tres? Porque este virus es uno de los problemas más grandes que tienen las mujeres aquí en el Ecuador. En el Ecuador, primontariamente, hay mujeres de 30 años, que es una edad muy joven, yo creo, para estar muriéndose de cáncer. ¿Y por qué es? Porque nosotros tenemos el pensamiento que si yo voy y me chequeo de ginecología o me estoy chequeando, significa que yo soy una persona promiscua y por eso yo no me tengo que chequear aquí. O sea, si yo soy una persona que tiene un solo novio, no me tengo que chequear porque mi novio no hace eso y no tiene nada que ver con la fidelidad, tiene que ver con la prevención y tiene que ver con lo que estamos hablando justamente, vacunas. Una chica de 11 años necesita prevenir el cáncer. Entonces, ¿cómo tú lo puedes prevenir? Con las inyecciones de Gardasil. Son tres, son efectivas. Yo me las puse hace ocho años, cuando recién empezó. Y lo que puedo decir con el coronavirus en mente, entre más tecnología médica tengamos para prevenir algún tipo de cáncer, que llegue a ser una de las razones por qué tantas mujeres se mueren en el Ecuador, ¿por qué no hacerlo? Por supuesto que sí. Es que eso es muy importante lo que tú dices y en algún otro momento también hablábamos del mismo tema, que era el que no existe dentro de nuestra cabeza, en muchos casos el de la salud preventiva. Nosotros vamos y recurrimos a los espacios que brindan salud, ya es cuando estamos enfermos, cuando sentimos la dolencia, cuando ya tenemos que operarnos algo. O sea, recién allí nosotros estamos haciendo esta llegada hacia los centros médicos, hospitales, etc. Pero no existe esa posibilidad. Bueno, digamos que en la gran mayoría de personas, porque podemos decir que hay otros que sí están pendientes, que cada año se hacen esto o lo otro. Además, claro, una cosa son los jóvenes, los adolescentes. Luego la etapa, digamos, en la que está de mayor fertilidad de la mujer, de 20 años. Luego en los 30 es cuando empiezan a darse ese tipo de cosas, como tú dices, que no es justo que una persona, una mujer, hombre de 30 años, cuando está recién en la parte vital de su vida, llegue con un cáncer, precisamente por no haber hecho controles previos. Claro. ¿Qué tipo de programas hay para control, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros, lo que nosotros siempre decimos es, cuando tú vas y tienes tu consulta ginecóloga, con tu ginecóloga cada año. ¿Por qué? Porque una consulta ginecóloga tiene que ser lo mismo que ir a un doctor general. Tiene que ser algo que tú lo hagas regularmente en un año y cada año o dos años hacerte una prueba para lo que es técnicamente el PAP. El PAP, ¿cómo se lo hace? Es durante la consulta ginecológica, te ponen, es un hisopo. El hisopo llega a tu cuello uterino, donde toman un poquito para ver qué hay, si hay algo anormal. Eso hacen una biopsia y te mandan los resultados. Es totalmente sencillo, no duele, es exactamente lo mismo que hacerte una consulta ginecológica. ¿Pero qué pasa? Mucha gente piensa que ya haciéndote una consulta ginecológica, el médico enseguida te va a hacer un PAP. Pero no es así, porque muchas veces es eso, es una biopsia, es un trámite diferente. Entonces, no es lo mismo que una doctora solo vea y diga que está bien. Allá un clínico se mete con una máquina a ver celularmente si tú estás bien. Entonces, es recomendable hacerlo una vez al año. Igual, no importa la edad o a partir de los 30 o a partir de qué tiempo es considerado lo mejor, lo óptimo. Después, es recomendable hacerlo después de tener la primera relación sexual. Igual PAP, como estamos hablando, es una infección que pasa después de haber tenido relaciones sexuales. Entonces, si tú eres una persona que ya está activamente sexualmente, todos los años hacerte un PAP. Es mejor, y vuelvo al enfoque de la prevención. Siempre, o sea, no confiarte en la idea de porque yo tengo a mi novio fijo, no voy a tener que hacerme el examen de nuevo. Es el hecho de prevenir que, como estábamos diciendo, a los 30 años hay algún problema. Claro. A ver, vamos a saludar a Yanés Salazar, que también nos está viendo. A Carlos Orbe, saludos. Sofía, también te envían saludos. Fanny María, manda saludos. Alberto Pareja, dice muy interesante el tema. ¿Qué tema se puede replicar en otras partes del país? ¿Dónde nomás está Aprofe en este momento? En este momento estamos en la ciudad de Guayaquil, estamos en la ciudad de Quito y estamos en la ciudad de Cuenca. Antes, anteriormente, Aprofe tenía otros lugares, pero por la cantidad y por la institución, hemos tenido que cerrar y abrir otros lugares. Nos encantaría a nosotros, y como institución, no tenemos que estar en una ciudad para participar. Si es de charlas salud sexual y reproductiva, nosotros estamos dispuestos a irnos al fin del mundo. Ah, eso es una muy buena noticia, porque eso para Alberto, por ejemplo, Alberto está en Solca, en Santa Elena, y es interesante porque, por ejemplo, miren, se pueden generar coyunturas importantes en donde ustedes pudieran dar este tipo de información, desarrollar charlas y, bueno, que la gente se vaya uniendo y siga siendo, pues, esto una posibilidad a nivel de comunicación, de llegada y de, sobre todo, ir dándole de alguna manera solución a cierto tipo de problemas que, como bien mencionábamos inicialmente, es importante que todas las personas, más aún los niños, los jovencitos, de los que están pasando de la edad de la niñez hacia la pubertad, es muy importante que ellos conozcan que hay personas y que hay instituciones amigables que quieren el bienestar para ellos y que pueden hablarlo, porque a veces, y como también se mencionaba, estos temas que han sido tabú, que han sido no manejados, ni siquiera en la casa, luego en el colegio o en la escuela reciben una información que no es la adecuada, en muchos de los casos, que dentro del Ecuador, lo que conozco después es que vino algún proyecto que se creó a nivel gubernamental, pero no ha tenido continuidad, porque esto realmente, o al menos no conozco que haya habido una continuidad, pero en cambio a profe, viene con una trayectoria de 55 años, que eso le da toda la garantía para poder generar todavía mucho más llegada de personas que estén queriendo conocer un poco más sobre su sexualidad, sobre cómo apoyar incluso a otras personas. ¿Cómo se contactan a profe? ¿De qué manera ustedes desarrollan planes para poder llevarlo fuera de la ciudad, por ejemplo? Bueno, a profe, en su historia, hemos hecho cosas como hemos trabajado anteriormente en playa, entramos con todo lo que hemos hablado anteriormente de la cuarenta y la B, o sea, la escuela de fútbol, de ir y hablar con medicina, fuimos con la clínica móvil que tenía a profe, hemos hecho intercambios con artistas para que los artistas hablen en la comunidad, siempre con el énfasis de prevenir y enseñarle a la comunidad cómo ser sostenible y ellos mismos cuidar. O sea, uno de los problemas muy grandes que había específicamente en Gabao era que había muchas personas que eran homosexuales y no se estaban cuidando. Entonces, bastante de lo que hace a profe es ir a las comunidades que son necesarias y buscar qué es lo mejor para la comunidad. Sigo diciendo el énfasis de que lamentablemente tenemos esta idea que a veces porque sabemos más, sabemos cómo entrar a la comunidad, pero cada comunidad es diferente, cada comunidad actúa diferente. Tenemos hospitales clínicas en Guayaquil y consultas en Guayaquil y a veces nos peleamos con las oficinas de Quito porque nosotros no entendemos cómo ellos pueden entender algo, que nosotros no entendemos. El Guayaquil, Ecuador es un país diverso y hay que saber cómo tratar a cada persona y cómo entrar a cada comunidad. Hay que tener una diferente estrategia cuando entramos en una comunidad y qué es ver lo que ellos necesitan. Si es específicamente salud sexual y reproductiva o lo que necesitan son solo métodos anticonceptivos o lo que necesitan es solo enseñanzas y necesitan a alguien que les enseñe cuáles son los métodos que sí y cuáles son los métodos que no, eso lo hacemos. Pero siempre con el énfasis de que cada comunidad es diferente y cada comunidad tiene diferentes necesidades. Sí, lo que comentas en relación precisamente a esta llegada a comunidades fue muy importante específicamente porque pudieron conocer, sobre todo desde adentro, cuáles eran las preocupaciones que había, cuáles eran esas preocupaciones y esas situaciones que se generan en todas partes, que eso es una comunidad de pronto apartada, pero también en la vida diaria y en el espacio donde nos encontramos también se dan este tipo de situaciones. Y pasa que precisamente porque hay esta diversidad, como bien dices, dentro del mundo y todas merecen y necesariamente tienen que tener una atención, una atención que vaya en función de cada individuo porque esto hay que tratarlo de manera individual. Si bien es cierto, los procesos colectivos lo que ayudan a generar primero llegada, confianza, ir empatizando, etcétera, pero luego cada cosa, y eso sí es importante decirlo, que cada tema tiene que tratarse individualmente también para que, o sea, no es que van a estar cuatro, cinco, diez y van a estar recibiendo una información que a lo mejor es puntual para una sola persona, sino que también conozcan. Es que sí, a veces se puede malinterpretar cierto tipo de mensajes y es importante irlos aclarando para que sepan que el tema sexual y lo que tiene que ver con la parte de la salud, de cómo manejar su salud, más allá de que luego quieran tener o no quieran tener hijos, es importante que se sepa que es algo íntimo, privado, que se atiende individualmente cuando ya se trata de tocar casos esenciales que se presentan, ¿verdad? Ustedes tienen en Guayaquil una clínica fantástica, maravillosa, una clínica en la cual tiene todos los servicios listos y dispuestos para poder dar una atención de primera, eso es muy, muy importante destacar que el profe tiene, recientemente hizo pues la inauguración de sus nuevos espacios y bueno, ahí no solamente para los jóvenes, para los adultos, adultos mayores y eso es otra cosa que me encanta que ustedes tienen, es esa atención también para los adultos mayores. Entonces, ¿cómo les ha ido con eso? También han llegado, la geriatría es importantísima dentro de lo que es los centros de atención médica y ustedes tienen un muy buen proyecto también en torno a ello. Claro, nosotros tenemos específicamente la tercera edad, cuando mi abuelo llegó a su tercera edad porque digo que llegó, porque le devoró bastante llegar, nos dimos cuenta que importante es el cuidado del adulto mayor y que importante es que ellos se sientan protegidos en su entorno. Entonces, hay ciertos programas como tenemos en la 40 y la B, que tenemos a adultos mayores de escasos recursos que van gratuitamente a hacer actividades y a interactuar con otros, a pintar, a basen bailes, tienen bailes folclóricos. Al mismo tiempo tenemos el mismo programa antes de esta pandemia que la teníamos en la 25 de julio con nuestros adultos mayores, amigos dorados, que era eso, era para que los adultos mayores encuentren otra gente en común como ellos y puedan interactuar y no estar solos todo el día. De esas ideas surgió lo que tenemos en el hospital, que son cuidados para adultos mayores. ¿Qué suele pasar? A veces es una familia grande y se querían ir a la playa o tenían algo que hacer el fin de semana y el adulto mayor no se puede quedar solo y no todo el mundo tiene la habilidad de tener una enfermera 24 horas al día cuidando al adulto mayor. ¿Qué haces? No lo puedes dejar solo. Ya sabemos que los adultos mayores suelen ser tercos, les gustan las cosas como son y no los puedes mover mucho. Entonces, con eso en mente, teníamos el hospital, que tiene todos los cuidados posibles imaginables, con una dieta especial, con nutrición, con programas que ellos tienen todavía auxiliares que les pueden hacer juegos, les pueden hacer interacciones. Entonces, ellos no es que están metidos en un asilo, sino que están con gente que lo pueden ayudar activamente a mantenerse entretenidos. Claro. Y en cuanto a la parte médica también, pues ahí me imagino hay planes. Yo vi que habían como planes, varios planes de médicos para no solamente adultos mayores, sino para quienes quieran hacer. Hablamos un poquito de estos planes que tienen y de qué manera la gente puede acceder. Sí, específicamente nos dimos cuenta ahora que tenemos todo lo que es, o se ha creado todo lo que son redes, que hay muchos paquetes o ciertas cosas que los usuarios se quieren hacer. A veces cuando vas al doctor no sabes qué exámenes te tienes que hacer, no sabes qué exámenes te tocan. Y hay periodos en nuestra vida que ameritan ciertos exámenes, como me ha tocado a mí cuando manejamos redes, hay trimestres en un embarazo y cada trimestre tienen pruebas de sangre diferentes. Igualito hay para adultos mayores o para mujeres que empiezan desde sus 40, 50, 60, 70 años, que son chequeos diarios que tienen, no diarios, pero anuales que se tienen que hacer. Lo que ha hecho el profe es que estos chequeos, que a veces puede ser que no sepas el nombre, pero no sepas el examen específico, en nuestra página web ya están posteados los paquetes que tú puedes hacer. Hemos llegado ya no solo es adultos mayores, es mujeres, es hombres, tenemos hasta vasectomía. Entonces tú puedes comprar ese paquete y en vez de ir al doctor a preguntarle, bueno, tuve, por ejemplo, una relación sexual desprotegida con alguien que yo pienso que tiene una enfermedad, ¿qué me puedo hacer o qué examen me hago para saber lo que tengo? Ya hay un paquete para eso, porque a veces no nos sabemos los nombres o no nos sabemos los términos, específicamente para eso están creados los paquetes, para que en el momento, la etapa de tu vida que tú necesites, ese paquete o esos estudios o esa consulta, ya está todo accesible para ti. Se puede pagar directamente desde la página web y queda todo reservado para PRO. Ah, excelente. Eso también es otra buena noticia, porque realmente es importante que nosotros conozcamos de qué manera conducirnos, qué es lo que necesitamos. Tenemos que siempre ver la comunicación como algo de que no es que yo solamente como lo sé o lo manejo yo, de pronto a veces nos manejamos mucho con que eso ya la gente lo sabe y eso es un grave error, porque no toda la gente lo sabe. Es más, nos damos cuenta que a veces aún y con todo lo que hay, el mundo que hay en este teléfono, que uno puede saber y conocer de todo. Sin embargo, mucha gente no lo usa para eso y vive todavía sumida en ese desconocimiento que lo lleva a cometer errores, ¿verdad? A cometer errores en cuanto a de qué manera ir y a dónde realmente ir y hacer este tipo de estudios. Por ejemplo, sí. Te cuento un caso así, chistoso. Yo he tenido una usuaria que me escribió y me preguntó del método de la espiral. Yo digo, uy, yo no sé qué es el método de la espiral. Yo creo que esta usuaria no sabe de lo que está hablando. Yo le digo, oiga señora, yo creo que ese no es un método. Y me dice, sí, es que me comentaron. Bueno, le expliqué el método que en verdad quería y yo digo, esa señora no ha de saber. Estoy viendo la foto de la profe de hace 15 años y uno de los primeros métodos, ¿cómo se lo llamaba? Era el método de la espiral. O sea, yo se supone que soy alguien que sabe, estoy haciendo una maestría en esto, estoy educada, tengo los doctores, entro a asistir, pero hay veces que no sabemos. Entonces, esa idea de que yo sé y ya sé, no. O sea, un usuario me enseñó a mí lo que era el método de la espiral. Entonces, no hay que tener vergüenza en el no saber, porque tú puedes ser el profesional más calificado y aprender. Y está bien eso. Es verdad. Es esto que estar siempre dentro de instituciones o con personas, y sobre todo este tipo de lugares en donde llega muchísima gente con muchas preocupaciones, no siempre uno tiene que mantener esa supremacía. Yo conozco más o porque estoy acá. Que también nos ayuda, porque en el momento en que tú, por ejemplo, fuiste a las redes, fuiste a buscar información, te diste cuenta que habían cosas que tampoco conocías, y eso es importante, sobre todo asumirlo con mucha humildad, y sobre todo también ver de qué otra manera más se puede llegar hacia los públicos, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, en el caso de lo que es la parte de ir a hacerse exámenes y estudios, había también una forma de llegar, de hacer un estudio que yo me acuerdo tanto que me gustó porque fui y visité las instalaciones en un momento. Eran esos exámenes en los que tú te puedes quedar de un día para otro, y te haces todas las pruebas, todos los chequeos para que tú puedas y te quedas allí, y te siguen haciendo las pruebas hasta que terminas. Y eso, ¿cómo les ha resultado ese programa, por ejemplo? La verdad es que nos ha resultado muy bien. Una de las cosas que es un problema, como tú lo mencionas, hay veces que te tienes que hacer muchas cosas en un día, estás en una sala de espera, estás llena de gente, es estresante, no te dicen información, y llega a ser un malestar. Lo que ha hecho a Profes, lo que nosotros queremos hacer, es crear estos paquetes que llegan a tener hasta cosas estéticas. ¿Por qué? Porque tú llegas a quedarte en un cuarto, y puedes tú hacerte los exámenes, te van, te llevan a la consulta, regresas al cuarto, vas a la otra consulta, sin tener que esperar y tener ese estrés de estar en filas, o hablar con mucha gente, específicamente ahora con el coronavirus, interacción con gente que no quieres tener, o estar en una sala de espera con una persona que tú crees, o puedes sentir que tenga coronavirus. Es mucho mejor estar en un cuarto, relajada, hacerse todos los exámenes que necesites, y salir el mismo día, o después un día, dependiendo de lo que quieras hacer. Claro. Sí. Ahora, también, por otro lado, y volviendo un poco a los temas de preocupación a nivel de jóvenes, una de las cosas que nos llevó precisamente a esta conversación de hoy, era ese posteo que ustedes hacen, y de esa información que envían, como una cañita de pescar, para ver qué pasa, en relación a temas que son así, bien fuertes, bien álgidos de salud sexual, en donde todos piensan, a lo mejor, y va a haber rechazo de parte de la gente. ¿Cómo han visto ustedes las respuestas a través de Instagram, que sé que ustedes manejan una cuenta muy interesante? De todas esas cosas, cuéntanos un poco de esa experiencia, que nos parece muy buena también. Sí. Una de las cosas que nos encontramos con la misión, y ahora la nueva época, que son las redes sociales, ¿cómo nosotros, como Aprofe, podemos seguir con nuestra misión general, que es la prevención y es la educación? Teniendo eso en mente, yo empecé a ver como que páginas, y decía, guau, a mí me impresiona que no hayan hospitales en el Ecuador que comuniquen cosas reales. Ahora, en un mundo que hablamos mucho de información falsa, ¿por qué nuestros hospitales no son un método para que los usuarios, al meterse al Instagram, sigan a una página que te está dando información real? Te está dando información que viene de organizaciones internacionales, o viene de estudios, los hechos en España, o vienen de estrategias que están haciendo en Europa. Porque a veces tenemos esta idea que si hablamos del tema, la gente no va a querer responder. Pero vimos esto con un ejemplo, que tuvimos una ilustración hablando de cómo tú puedes tener relaciones sexuales cuando menstrues, pero que no hay que pensar que no vas a quedar embarazada. Yo me acuerdo la creencia de escuchar a muchas de mis amigas, a los 16 años, decir eso, que si tú tienes tu menstruación no puedes quedar embarazada, que eso es totalmente mentira. Tú puedes quedar embarazada, pero hay que hablar de esos temas. ¿Por qué? Lanzamos la publicación y yo dije, aquí no va a ser horrible, esto va a ser lo peor. Y teníamos usuarias riéndose, diciendo, uy, no, qué asco, yo no lo hago porque yo estoy incómoda. Otra diciendo, chuta, yo pensaba que no podías, pero gracias por la información. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que la gente quiere hablar de estos temas. Puede ser que no lo hagan, o que no han experimentado algo como eso, pero la información es necesaria. El mismo caso nos pasó cuando todavía podíamos dar charlas. Yo fui a dar una charla de salud sexual y reproductiva a adultos mayores. ¿Te imaginas mi shock cuando me dijeron que eran adultos mayores? Yo digo, chuta, eso no es lo que yo pensaba, ¿quién quería salud sexual y reproductiva? Y muchas de las señoras se me acercan y me dicen, yo quise venir a esta charla, porque yo veo que mi nieta está teniendo las mismas actitudes que yo tenía a esa edad. Y tengo miedo de que ella quede embarazada, y como nadie habla de estos temas, yo quiero aprender. Entonces, esa creencia de que nosotros tenemos que salud sexual y reproductiva es algo que solo quieren saber los jóvenes, es errónea, porque muchos adultos ahora están empoderados de lo que es salud sexual y reproductiva, para no retornar a ese ciclo de reproducción no querida, o no deseada en el momento preciso, porque eso es lo que tenemos que enfocarnos. No es el hablar de tampoco de no tener hijos, y aquí todo el mundo es el libro, estamos hablando de tomar control en tu vida, y decidir cuándo es el mejor momento para ti y tu pareja para tener hijos, ya que es una responsabilidad muy grande. Sí, totalmente de acuerdo. Y sabes que me parece increíble, y qué bueno que, por ejemplo, en este caso de esta señora ya adulta mayor, que quiera conocer precisamente para poder orientar, y sobre todo, tener la forma correcta de poder llegar a su nieto, en este caso, o nieta, y que mira tú, lo que pasa es que hay un tema generacional, y este tema generacional entre el joven, el joven, y la adulta mayor, que en este caso sería la abuela, o el abuelo, es tan alto, son generaciones, que realmente a veces se hace complicado hablar con los jóvenes, porque hay que también saber, y también darnos cuenta, de que los jóvenes a través, que son los que más andan a través de las redes sociales, buscando, investigando también ciertas cosas, son los que se saben más las cosas, supuestamente, sin embargo, mira tú, una persona adulta mayor puede darse cuenta, que aún y a pesar de tener todas las herramientas electrónicas, para poder generar una comunicación efectiva, lo más efectivo es hablar con su abuelo, o su abuela, y tenerla como la persona que le puede orientar de una manera, pero también estamos hablando generacionalmente, y tú tienes que saber que ahí también hay situaciones, que no siempre compaginan, porque los abuelos tenemos, y ya digo tenemos, porque también tengo mi nieta, tenemos ese pensar de que nuestra tradición, nuestras costumbres, y nuestras formas de ser, es la que tenemos que llevar, como parte, un proceso religiosamente aplicado, sin embargo, no es así, y hay que ir creando ese diálogo, que permita realmente poder tener esa empatía, y poder generar, aunque te digo que sí, a veces entre abuela y nieta, siempre va a haber un poquito más de comunicación, una comunicación mucho más fluida, que la que uno puede tener con su mamá, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, lo que nos dimos cuenta, era justamente esa idea, es, tenemos esta idea errónea, que ya porque hay mucha gente, que no está en su vida sexual primordial, o digamos, o en la flor de su sexualidad, no quieren saber de estos temas, y eso está totalmente erróneo, hay muchos abuelos, que ahora, han tomado riendas del asunto, porque se dan cuenta, esto no está yendo bien, o no me gusta, como mi hija le está enseñando ciertas cosas, hay que siempre recalcar, salud sexual y reproductiva, es un tema muy personal, y es un tema muy íntimo, y muy particular, para cada persona, no hay... Nos vamos quedando sin señal, nos quedamos sin señal un minutito, sí, es que has de ir viajando, y entonces eso, hola hola, sí te escucho. Ya. Bueno, lo que estaba diciendo, es una de las cosas que Aprofe quiere, y nos enfocamos, es en el hecho de que, esa consulta ginecológica, esa consulta con el profesional, es algo totalmente privado, es algo que tu derecho, es de tener privacidad, y poder tener esa conversación tranquila, con la doctora, sin que ella te juzgue, sin que ella te haga un mal ojo, sin que ella te haga una mala cara, porque todos nuestros doctores, tienen el profesionalismo, de dejar sus creencias en la puerta, y respetar lo que quiera el usuario, eso es lo que nos hace diferentes, de cualquier otra institución. Excelente, bueno, saludamos también a Dalton Osorno, a Javier Orellana, y también a Lenin Hidro, muchísimas gracias a todos ustedes, por seguirnos aquí, en esta conversación, con Sofi, que estamos aprendiendo también, de todas esas posibilidades, que nos ofrece Aprofe, y de todo lo que nosotros, podemos también direccionar, que a veces decimos, ¿y a mí para qué me sirve esto de Aprofe, si yo a lo mejor ya estoy una persona mayor, y no me interesa mucho, pero yo creo que, todo lo que nosotros podemos, en un momento determinado, conocer, es lo que va a ayudar, en un momento determinado también, a personas, no solamente amigos, o gente conocida, sino también a nuestros propios familiares, que por último, si no queremos, o no podemos conversar, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, o qué sé yo, sería bueno, pues que también, den a conocer, de que existe esta institución, que está abierta, para poder mostrar, dar a conocer, todas las ventajas que hay, en el momento en que, uno se preocupa, de su salud sexual, primero, primero, básicamente, y luego, pues los temas, de reproductivos, que son, los que, posteriormente, pues van a irse, van a irse generando, en función de los tiempos, y de lo que cada uno quiere, como bien decía Sofía, no es la idea, de coger, y decir, bueno, vamos a, vamos a decirle, cuántos hijos, tú vas a tener, sino más bien, vamos a decirles, que hay formas, de poder hacer, un control, que va a ser efectivo, y que va a ser eficiente, y que va a ser, sobre todo, va a tener, continuidad, va a tener seguimiento, de parte, de la institución, en este caso, la institución, que se llama, a profe, Sofía, dinos de pronto, qué tipo de, qué tipo de acciones, están ustedes, por hacer ahora, que estamos con el tema, del coronavirus, eso que es tan complicado, que en este tiempo, de pandemia, realmente, el manejar, los temas de salud, son bastante complejos, verdad, como tú dices, no se puede dar, charlas de pronto, a través de, físicamente, vernos, pero a lo mejor, están haciendo charlas, a nivel, por algún tipo, de plataforma, o, este, también a través, de las redes sociales, por ejemplo, pero, ¿cuáles, cómo están pensando, en operar, en estas nuevas normalidades, que existen, en todo, lo que tiene que ver, con la, los distanciamientos, protocolos, etcétera? Bueno, lo que tenemos en mente, es, son, las dos plataformas, usar la, la plataforma, de Instagram, para tener, charlas gratuitas, con, doctoras, con, radiólogas, con, informadoras, de salud sexual, y reproductiva, para hablar de, todos los temas, hablar de, por qué es importante, hacer ecografías, al principio del embarazo, por qué es importante, tener chequeos de sangre, aunque no estés embarazada, por qué es importante, saber, de salud sexual, y reproductiva, si, eh, justamente, en esas redes, en Instagram, vamos a empezar, a hacer también, lo mismo, por Zoom, y, eh, con, eh, la municipalidad, después, y tranquilamente, con nuestro centro comunal, queremos dar charlas, en el centro comunal, respetando el distanciamiento social, por suerte, tenemos un espacio, que es abierto, entonces, las charlas, se las puede dar abiertamente, pero es continuar, de como venga, o sea, en Zoom, en Instagram, es buscar la manera, que la información se dé, si, eh, si quieren, o, si llega a haber una persona, que desea una charla específica, porque nosotros damos charlas, eh, a personal, o organizaciones, que tenemos, con bien, con convenios, ellos pueden tranquilamente, eh, escribirme, en cualquier red social, eh, por suerte, el departamento de comunicación, es muy bueno contestando, y pedir una charla, en específica, puede ser, en el virus, el papiloma humano, puede ser, en salud sexual y reproductiva, puede ser, en ciertos cáncer, y nosotros organizamos, que si la charla, sea mejor dada, por un profesional médico, o por uno de nuestros profesionales, capacitados, en el lado de educación. Excelente, y bueno, esta ha sido, pues, la conversación, con Sofía Forneris, muchísimas gracias, por tu tiempo, sé que, estamos de cumpleaños, eh, tu mami está de cumpleaños, y yo quiero enviarle, un gran saludo, y un fuerte abrazo, a Larisa Marangoni, quien, pues, hoy cumpleaños, ha sido un año muy difícil, para todos nosotros, siempre el milagro de la vida, el de seguir, eh, de seguir con vida, es porque tenemos todavía, parte de una misión, que desarrollaríamos, y hacer, así que envíale, de mi parte, mis saludos, y las felicitaciones, por su cumpleaños, ya sabes. Muchas gracias, muchas gracias, por la invitación. Muchas gracias a ti, y bueno, esta ha sido, la conversación, con Sofía, que es de Aprofe, ella es la persona, que se encarga, de todos los temas, de comunicación, y realmente, estamos muy contentos, de que ella, pues, sea una chica, que el joven, se haya preocupado, o sea, eso es muy, muy importante, que haya una preocupación, desde los jóvenes, y que quieran, pues, trabajar, por sobre todo, dar todo ese conocimiento, y toda esa información, a otros jóvenes, que se unan, que se unan a trabajar, en pro, de beneficio, de la, de la comodidad, y de sobre todo, de ese espacio, tan, tan, significativo, que es, el de mantener, una muy buena salud, una salud, en este caso, sexual, reproductiva, y sobre todo, a nivel físico, mental, psicológico, emocional, que es muy importante, todo en su conjunto, para poder generar, y crear ciudadanía, en todos nosotros, así que, muchísimas gracias, a todos ustedes, por habernos recibido, esta tarde, y que ha sido, la conversación, con Sofía Forneris, de Aprofe, los esperamos, el próximo jueves, con otra conversación, con otro joven, que va a darnos, a conocer, sobre algunos temas, que yo sé, que van a ser de interés, también para ustedes, así que tengan, una muy buena tarde, hasta luego, gracias a ti.